Hola amigos de Copa TV, seguimos aquí en el rodillo y bueno, esperando el inicio del campeonato y con la posibilidad después que Alianza este año pueda conseguir nuevamente el título y bueno, para eso hay que empezar bien en la primera fecha, ¿no? Sí, lo importante de un inicio de torneo es ganar, sea como sea, te da confianza, te da la semana para empezar de nuevo de la mejor manera, con una alegría y aparte pues ojalá que sea un agurio lo que pasó en la noche blanquiazul, que se perdió también el año pasado 2-0 y de igual manera y esperar de que sea un buen inicio, ¿no? Y aparte es el primer partido del campeón, ¿no? Es el primer partido del campeón, ahora como hincha, festejar, empezar a seguirlo de nuevo, empezar a ir al estadio Creo que la gente se vuelva a meter al campeonato, a este inicio, ¿no? De hecho no se conoce mucho el rival de Comerciantes Unidos es ser una incógnita, pero seguramente habrá un plantel como para hacer competencia y para complicar esta primera fecha de Alianza Sí, sí, sin duda, tú sabes, cuando también un equipo viene a jugar con Alianza, aparte en Matute es una motivación, aparte es con el campeón como lo vengo diciendo, es el campeón y es el primer partido, imagínate que ellos también van a querer empezar de la mejor manera y también va a darle la fiesta a Alianza Lima, ¿no? Sí, yo creo que no es más fácil empezar a corregir errores ganando, pensemos que, esperemos que sea así, que Alianza en este primer partido logre un triunfo importante, ¿no? Y le va a dar confianza, ¿no? En estas primeras fechas, ¿no? Hasta el partido con, o hasta el inicio de la Copa Libertadores poder conseguir la mayor cantidad de puntos que le permita que el equipo agarre esa confianza para el inicio de la Libertadores Sí, sí, esperar pues que, de nuevo, que sea buen inicio para Alianza, esperar después de las contrataciones que se vengan soltando de la mejor manera que vayan agarrando ritmo de competencia, que también es lo más importante, pues salir una pretemporada y tener algunos partidos amistosos es diferente pues a un ritmo de competencia, ¿no?